¿Qué tal? ¿Cómo va a ser el ambiente ahorita? Estamos ahí ultimando detalles, ya estamos casi listos. Vamos ahorita con los compañeros para que iniciemos ya el recorrido. ¿Ya vamos a comenzar? Ya vamos a comenzar. Perfecto, se comenzó en la feria. ¿Cómo está, Iser? Saludos, saludos. Saludos, saludos. ¿Más cualquiera, más cualquiera? ¿Todo listo? Todo listo para dar comienzo a lo que es el gran desfile de carroza, organizando. Sabemos que va a ser un bonito espectáculo para el pueblo de Tocúa. Se ha dejado venir la lluvia, pero la lluvia es bendición. ¿Todo ha salido bien? Todo ha salido bien y seguimos trabajando. ¿Y sin duda alguna, algunas, bueno, muchas críticas, pero al final se ha salido todo bien? Al final todo va bien y le prometemos al pueblo de Tocúa un desfile de carroza a la altura de Tocúa. ¿Y el grupo musical en la noche? Los grupos musicales van a estar y sancionar, invitamos a la población de Tocúa que asigna a divertirse sanamente. Cuando lo dejamos porque usted también va a participar en el desfile. ¿Cómo está todo, licenciada? ¿Estamos en vivo? Estamos contentos con esta lluvia y estamos celebrando nuestro carnaval. Y todo este año vamos por una meta de 3 millones de lempiras, ese es el objetivo de nuestra carroza. Decirle al pueblo coloneño que estamos en maratón, tenemos una meta de 3 millones y solo juntos la podemos lograr. Es importante la colaboración del público. Claro que sí, andamos en una alcancía, nuestros artículos promocionales, invito a todo el pueblo a que cuando vean una alcancía, puede hacer un aporte o hacer una compra de unos artículos promocionales que los andamos aquí también. ¿Ahorita en el desfile van a andar ustedes? Claro que sí, vamos para allá. Tenemos nuestro niño símbolo también que representa la carroza. Ajá, ajá, ajá. Párenlo, 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 María. ¿Eres el niño símbolo, oye? Sí, el niño símbolo. Acompáñenme acá. ¿Cómo se llama él? Se llama Gabriel Monge. Tiene 4 años. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cuántos años tienes? 4. Agárrenlo, agárrenlo. Entonces, ustedes van con la carroza y quieren colaborar, pueden comprar los... Sí, llevamos artículos promocionales, usted puede ver los artículos, los modelos que tenemos ahí en la carroza. Tenemos este tipo de camisas, tenemos varios segmentos económicos y también las alcancías. Muchísimas gracias. Éxito, vamos. Bien, seguido.